Él es Luis Advíncula, uno de los mejores defensores que tiene el club atlético Boca Juniors Después del gol de Fluminense, anteriormente había clavado un golazo afuera del área como nos tiene acostumbrado Luis Advíncula, uno de los jugadores que realmente se ha dedicado solamente a dar todo por esa camiseta Un tipo que lleva los colores en el corazón, en sus principios le costó un poquitito pero se adaptó rápido Y entendió que es el club atlético Boca Juniors, sabemos que es uno de los más grandes de la República Argentina El único que ha sentido realmente lo que era jugar esa final, el único que se cargó el equipo al hombro El único que quiso dar todo dentro de la cancha y obviamente él solo no pudo Luis Advíncula, un crack